Salvador, le dice a Juan, vente a una copa de vino Yo brindo por el careto, porque le gane al pingüino Aprozaré mi corazón, no me queda otro camino Cuando digas pensativo, vamos a ver como le hago Iremos a la cantina, los que se tomen los pagos Seguro que este domingo, le ganaremos al mar Los gringos se guían a jugar, al vender este corfet Asombrado se le queda ¿Dónde está la luz, hombre? Bonito mi cueco blanco que relincha en los corrales Se siente más lindo y franco cuando lo monta Armando González Recuerdo cuando potrillo que llegaste a California Caíste en muy buena